Un grupo de niños entre los 10 y 12 años, estudiantes de la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita en Valledupar, acompañados de sus padres y sus profesores, tienen la misión de consolidar el proyecto Soy Hábil, Soy Vida. Se trata de una estrategia que busca fortalecer las habilidades que tienen los niños a través de las artes plásticas u otro tipo de actividades que contribuyan a mejorar su autoestima y así prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos que apuntar a la primera base de la sociedad, que es la primera infancia. Estos son niños de quinto de primaria, los mayores tienen 12 años máximo. Si nosotros formamos adecuadamente estas semillitas, estos niños pequeños, pues posteriormente vamos a tener menos impactos negativos dentro de la sociedad. El objetivo con este pilotaje es implementar el proyecto en todos los colegios oficiales del departamento durante el próximo cuatrienio. Con su participación en el proyecto Soy Hábil, Soy Vida, los propios alumnos se han dado cuenta de la importancia de los valores y habilidades de cada persona. Hay que aprenderse a respetar porque todos somos iguales y no es que tenemos características físicas no iguales. Nos han enseñado muchas cosas sobre respeto. Soy hábil, soy vida por estar aquí apoyándonos cuando nos necesitemos. Con el apoyo del rector de la institución y los padres de familia, estos menores le apuntan a un porvenir que les permita descubrir sus verdaderos talentos. Es la prevención, es de que los niños comiencen a valorarse, comiencen a respetarse, comiencen a tener el conocimiento sobre el cuidado, sobre los peligros que representan algunos lugares, pero sobre todo en donde ellos comiencen a valorar y lo importante que son para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!